Y este lunes continuaban las reacciones en torno al decreto que publicara el gobierno federal el pasado viernes sobre la ocupación temporal de tres tramos de vías férreas concesionadas a la empresa Grupo México a favor de la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa del gobierno que forma parte del proyecto logístico del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este lunes en su habitual conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se trate de una expropiación, dijo que la decisión del gobierno buscaría recuperar una concesión de la nación, así lo dijo el mandatario quien señaló que con ello se evitaría que se privatice en el futuro, algo que forma parte de uno de los proyectos estratégicos del gobierno federal que es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec que busca según el gobierno comunicar el Pacífico con el Atlántico, incluso las autoridades han dicho que aspiran a que sea una estructura complementaria al canal de Panamá. En su conferencia matutina el mandatario también confirmó que si se estaban llevando a cabo negociaciones con Grupo México por este asunto y explicó cuáles fueron los motivos por los cuales no se avanzaron en estas negociaciones. Sí, sí, vamos a arreglarlos. Yo no sé, vuelvo a que los abogados o asesores expertos mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos nueve mil quinientos millones de pesos. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial expresó a través de un comunicado su preocupación por este decreto y los efectos que pudiera tener este tipo de decisiones en futuras inversiones en el país, mientras especialistas en el tema cuestionaron la capacidad de negociación del gobierno y también de Grupo México. Escuchemos. Me parece que nos habla de la incapacidad del gobierno y probablemente también de Grupo México de llegar a un arreglo, porque para llegar a estos manotazos en la mesa con estos decretos jurídicos tan fuertes se tuvo que haber acabado la posibilidad de negociación y todavía es más preocupante si no se acabó la negociación y si esta es una manera de jugar sucio por parte del gobierno de López Obrador. El pasado viernes, Grupo México calificó la toma de instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas de México como una medida sorpresiva e inusitada, a tiempo que dijo estar abierto a seguir con las negociaciones con el gobierno, según un comunicado que salió a la luz poco después de que se publicara el decreto del gobierno. Recordemos que Grupo México es una de las empresas más grandes del país con una capitalización de mercado de 22 mil millones de dólares y tiene inversiones en el sector minero, ferroviario, salas de cine, entre otros. Su dueño, Germán Larrea, es uno de los empresarios que le apuesta a la compra de Citibank Amex, uno de los bancos más importantes del país, al conglomerado financiero estadounidense Citigroup. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.